Inspiración hecha canción Hacerte para nadie, mejor sería ya no vivir Aunque sea por un momento quisiera estar de tu lado Pero eso no se puede porque ya tienes otra mujer Hay momentos en la vida que hay que saber perder y ganar Pero con el fracaso aprendemos mucho más Cuando me dicen que andas llorando, como me duele mi corazón Cuando te veo sorriente, como me alegro por ti mi amor Puedes irte lejos de mí, puedes casarte con otro amor Y nunca podrás olvidarme, porque tú me amas como yo a ti Puedes irte lejos de mí, puedes casarte con otro amor Y nunca podrás olvidarme, porque tú me amas como yo a ti Puedes irte con quien quieras Y solo te deseo que seas muy feliz Y que comas perdiz en las alturas de Guayampampa, Cuchicancha, en Pampachacra Si o no, salida con su ascensión Y para todos mis amigos, en la provincia Mariscal de Ucibiaga Pobabamba, sacas, ascensión, salpí Y que comas perdiz en las alturas de Guayampampa, Cuchicancha, en Pampachra